Voy a invitar al jefe del Departamento de Información y Datos del Foro de Países Exportadores de Gas, el señor Roberto Arenas. President of Bolivia, Excellency Minister of Hydrocarbons of Bolivia, Excellency Secretary General of GECF, Dr. Adeli. I would like to first start saying that I am deeply honored to have the presence of the President here and having this opportunity and me being Venezuelan, I would like to address all my presentation in Spanish. El día de hoy voy a exponerles acerca del mecanismo de intercambio de datos del Foro de Países Exportadores de Gas. Voy a comenzar hablando un poco acerca de qué es el GCF, qué es el Foro de Países Exportadores de Gas, brevemente. Luego comenzaré a conversar acerca del mecanismo de intercambio, hablar un poco más acerca de detalles técnicos, la herramienta que utilizamos día a día en el Foro para tener el intercambio de datos, nuestra participación en Jodi y algunos comentarios finales. Como ustedes saben, el Foro de Países Exportadores de Gas es una organización intergubernamental que provee un marco de trabajo para el intercambio de experiencias e información para los países miembros. El Foro provee una plataforma no solamente tecnológica, sino humana para el intercambio ideal de información y datos. De acuerdo a los estatutos del Foro, nuestros países miembros, una de las principales razones del Foro es darle soporte a los derechos soberanos de nuestros países miembros sobre sus recursos naturales, específicamente para el gas. Y esto, por supuesto, a través del intercambio de experiencias e información. Sobre esto, el Foro trabaja continuamente con enlaces en todos los países miembros y para el intercambio de datos mes a mes y también de manera anual. El Foro tiene 12 países miembros. Argelia, Bolivia, Egipto, Guinea Ecuatorial, Irán, Libia, Nigeria, Qatar, Rusia, Trinidad Tobago, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. Y tiene 7 países observadores. Azerbaiyán, Irak, Kazajistán, Holanda, Noruega, Oman y Perú. Ahora bien, entrando en el detalle técnico en relación al mecanismo de intercambio de datos. Como lo decía hace un momento, el Foro fue, una de las principales razones de ser del Foro es promover el intercambio de datos, transparencia entre sus países. Para ello, el Foro solicitó a todos los miembros de los países miembros la asignación de enviados especiales. Estos enviados especiales contribuyen en el intercambio de datos de manera mensual y anual, proveyendo información, entre otras cosas, de producción indígena, backflows, la producción que se mercadea a nivel internacional, la producción de LNG y otros tópicos. Ahora, ¿cómo funciona el mecanismo? Si pudiéramos describirlo de manera simple, tendríamos que decir que abarca 5 etapas fundamentales. La etapa número 1 es la etapa de colección, colección de datos. Esta la realizan los enviados especiales en cada uno de los países. Esta colección de datos, luego, una vez realizada en cada uno de los países miembros, pasamos a la entrega de esos datos al Foro a través de cuestionarios. Cuestionario mensual, cuestionario anual. Hay dos tipos de... hay dos maneras de que los países nos hagan llegar esa información. La información la pueden enviar a través de hojas de trabajo regulares que utilizamos por computadora normalmente, o hojas de Excel, o a través del software desarrollado en el Foro para el intercambio de datos. El Secretario General también lo mencionó. Es el sistema central de intercambio de datos del Foro, que le da apoyo al banco de datos del Foro. Luego de que la data ha sido enviada al Foro, se almacena. La almacenamos en el banco de datos. Y teniéndola allí, luego entonces, la data es preprocesada para ser utilizada y diseminada a través de distintos canales. Si queremos verlo de manera un poco más gráfica, pudiéramos decir entonces que... Los países miembros, a través de los cuestionarios mensuales y anuales, envían la data que es recogida en el banco de datos del Foro a través del sistema, del DECS System, o el Centro de Intercambio de Datos del Foro. Para luego ser diseminada a través de distintos canales, como los mencionaba. A través de investigaciones desarrolladas en casa, a través de las reuniones que se realizan en el Foro, a través del anuario estadístico del Foro, a través de... por medio de los requerimientos que los mismos países nos hacen, enviando la información al Yodigas, a través del área de trabajo que tenemos habilitada para los países miembros, que le llamamos Members Corner, que es una extranet, para que los países puedan tener acceso a esta información. Además, tenemos un área en la Internet. Esta data también está siendo usada para desarrollar modelos en casa, y a través de aplicaciones en los celulares. Todo esto se compila, lo tenemos todo a través del... lo podemos trabajar a través del sistema de intercambio de datos del Foro. No voy a entrar en todos los detalles, porque el sistema es bastante extenso. Solamente traje algunas imágenes para mostrar de las capacidades que los analistas de nuestros países tienen al momento de usar esta herramienta. Tenemos allí información de noticias, noticias que recopilamos todos los analistas del Foro diariamente. Estas noticias son distribuidas no solamente a través de este sistema, sino a través de un boletín diario y a través de la aplicación del Foro de Países Exportadores de Gas. Luego, tenemos también la información de los cuestionarios de todos los países, anual y mensual. Y adicionalmente, tenemos herramientas que nos permiten graficar la data que recogemos a través de todo... que nos envían todos los países. Luego, entonces, por ejemplo, para el caso de Bolivia, podemos ver solamente como un ejemplo la gráfica que desarrolla el sistema automáticamente para producción y consumo, y para consumo doméstico. Esta data es data enviada directamente por Bolivia, que todos los países del Foro tienen acceso. Lo que quiere decir que, de la misma manera, Bolivia tiene acceso a información del resto de los países miembros. Este es otro tipo de gráfico que está disponible a través de la plataforma. En este caso, estamos viendo el consumo doméstico por sector. Ahora bien, en relación a la participación del GCF con Jody Gas, si bien es cierto que el Jody Gas fue formalmente constituido en 2014, el foro ha venido trabajando este tema incluso desde el 2010, teniendo participaciones en distintas reuniones, lo cual cristalizó, como ustedes pueden ver, como ustedes saben, en 2014 con la inclusión del Foro de Países Exportadores de Gas en la iniciativa Jody. A esto podemos decir que han sido alrededor de más de 30 reuniones en las que el GCF ha participado, de manera activa, no solamente a recibir información, pero también para aportar en el desarrollo del plan estratégico de cinco años del foro, que ya fue aprobado y está siendo implementado actualmente. Para finalizar, quisiera decir nuevamente que el foro es el marco ideal de intercambio de información para los países miembros, a través de todas las herramientas y todos los analistas que componemos el foro. La herramienta que utilizamos, el sistema de intercambio de datos del foro, nos permite proveer a todos nuestros países miembros, no solamente de data recogida a través de nuestros enviados especiales, sino además de proveer gráficos que permiten análisis certeros de nuestros países. GCF, como ustedes pueden ver, ha estado involucrado duramente, desde el principio, en lo que se refiere a Jody Gas, y estamos completamente comprometidos con la transparencia de datos. El eslogan de Jody, que dice, mejor data, mejores decisiones, better data, better decisions, no es solamente un eslogan para nosotros, como ustedes pueden ver, estamos muy activos en esto. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.